Música 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 Ven dímelo a la cara cabrón Gente, me grita el 15 cabrón Para romperle a los hijos Aquí y aquí A los hijos Se me corriga Se me corriga Se me corriga Se me corriga Se han dicho que no pueden aprobar el presupuesto Y ustedes se están empañando en lo contrario ¿Qué les pasa? ¿No van a escuchar a la ciudadanía? ¿Con qué carajo quieren aprobar algo? Que no lo hicieran A yo me corrigo de la mierda A yo me corrigo de la mierda Eres un puto corrupto de la mierda Ven dímelo a la cara cabrón Ven dímelo a la cara cabrón Gente Ven hijo de tu puta madre Ven Ven Eres tan fácil Es un bravo ahí idiota Yo nada más te digo una cosa Me gritas el 15 cabrón Para romperle a los hijos No me gritas el 15 Ya te vi quien eres El 15 me gritan No me voy a buscar No me voy a buscar No me voy a buscar Come con No me voy a buscar No me voy a buscar No me voy a buscar A los Estados Unidos ¡¿Qué hay que ver en las cifras? ¡Vas a ver aquí! ¡Vas a ver aquí! ¡No miren, me quiero al señor empresarial! ¡No me absten! ¡No me absten! ¡No te vayas! ¡Vas a ver cómo te van a dejar! ¡Y a ti también, doctor! ¡No vayas a ver! ¡No vayas a ver que payaso! ¡No vayas a ver que payaso! ¡Payaso y conmuyo! ¡Te voy a pensar aquí! ¡Payaso! 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 ¡Eres tu periódico! Tenemos los documentos certificados donde pacificaron firmas. Tenemos a la gente que dice, señor, ¿no pidiste recurso? Entonces no sean unos gandallas, no sean unos abusivos y estén aprobando sus propias cuentas que están totalmente manchadas. Que tienen respeto por las instituciones. ¿Queréis que un huevazo es una falta de respeto de ustedes? ¡Ya dejen de gastarse el dinero del pueblo! ¡Iran las congelas!